Cuando una persona tiene animalitos, los cuida. Si tenemos una vaquita, si tenemos una oveja o un peligüey, uno cuida el animalito, uno lleva a comer al animalito donde hay zacate, donde hay pasto bueno, uno lleva el animalito a donde hay agua, a la quebrada, ¿para qué? Para que beba agua limpia. Y el animalito lo cuidamos para que esté sano. Y nosotros tenemos interés en el animalito. ¿Por qué? Porque el animalito no sirve. ¿Por qué? Una vaquita, pues, da leche. Y con la leche, si sabemos usar la leche, podemos hacer queso, podemos hacer requesón. Allá donde hay ovejas, cuidan las ovejas, porque de las ovejas sacan leche, sacan carne y sacan también lana que sirve para hacer suéteres contra el frío. Y el interés que todos tienen, pues, es un interés por el beneficio que da el animalito. Y así, estamos en la semana del buen pastor. Y Jesús habla de que él es el buen pastor. Y el buen pastor cuida las ovejas, las protege de los peligros. Pero miren, aquí está la diferencia entre un pastor que tiene sus animalitos y que los cuida porque los animalitos le van a dar beneficio y Jesús, buen pastor. Jesús nos cuida, nos protege, nos alimenta y nos conduce. Pero él está dispuesto y lo ha hecho a dar la vida por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Hoy, en el Evangelio, hablando siempre de la relación de amor que hay entre el pastor y las ovejas, entre Jesús y nosotros, Él nos dice que Él es la puerta. El ladrón no entra por la puerta. El ladrón entra por otro lado para destruir. En cambio, Él entra por la puerta. Y Él mismo es la puerta que nos lleva a la salvación. Pero Él entra por la puerta de nuestro corazón. Cuando escuchamos su palabra y Él nos conoce. Y cuando nosotros vamos escuchando su palabra, así también lo vamos conociendo más. Vamos conociendo más su amor y más le vamos a amar. Por eso el Señor hoy nos dice y nos previene de los ladrones de la fe. Miren, en un ambiente donde hay tanta confusión religiosa y tantos grupos religiosos que dicen que son la iglesia de Cristo, nos quieren engañar. y como dice Jesús, entran por otro lado y quizá entran por otro lado porque nosotros les damos cabida. y por eso el Señor nos previene. Los ladrones en la fe engañan, mienten. Y si nosotros que hemos entrado por la puerta de Jesús no conocemos su palabra porque hay que escuchar la palabra de Dios para conocerlo. Nosotros que hemos entrado por la puerta del Señor hemos de recibir y comer el alimento que Él nos da, el mismo que se nos da como comida de salvación. Y así vamos a ser fortalecidos en la fe. Y ser fortalecidos en la fe significa vivir en la unión con el Señor y en la unión con los hermanos. Ser fuertes en la fe significa que nos hemos nutrido y alimentado de su palabra y de sus sacramentos, de sus acciones que nos salvan. Ser fortalecidos en la fe significa también que somos la iglesia del Señor. Somos la comunidad del Señor y en la comunidad del Señor vamos viviendo la fe. En la comunidad del Señor vamos también participando de la misión de la iglesia porque la misión en la iglesia no es solamente cuestión del Papa, del Obispo y de los sacerdotes. La misión en la iglesia es para todos nosotros. Todos somos llamados a la misión. Así nos decía el Papa el día de ayer en la jornada de oración por las vocaciones que somos llamados a la vida, somos llamados a la fe, somos llamados a la salvación y todos participamos de la misión. El Papa, los Obispos, los sacerdotes, los catequistas, los delegados, los ministros, los responsables del grupo, pero todos los que estamos aquí porque desde nuestro propio ambiente, lugar, ahí tenemos que hacer presente a Jesús en su palabra y hacerlo presente con nuestra vida de amor y de servicio a los demás. Y todo esto, ¿por qué? Porque hemos entrado por la puerta que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús, como buen pastor, es aquel que nos ama, que nos alimenta, que nos conduce, que nos protege y que por amor a nosotros en la cruz ha dado totalmente su vida. Nadie tiene más amor por los que ama que cuando se da la vida. Y Cristo nos ha dado la vida suya muriendo y resucitando para que tengamos vida, nos dice el Evangelio de hoy en abundancia. Así, mis hermanos, en esta comunidad aquí en los Talquesales, sigamos adelante, caminando con nuestro pastor que es Jesucristo, pero también dando frutos, frutos de vida cristiana en todos los momentos de nuestra vida. y viviendo unidos en la fe, unidos en la esperanza que nos hace luchar en la vida y unidos en la caridad y en el amor.